Hola, soy Estefa de Santa Paciencia y hoy voy a enseñarte a hacer un joyero de trapillo XXL. Os lo voy a enseñar. Mirad, este pedazo de trapillo es lo que he encontrado y es espectacular. No os voy a engañar, lo primero que he hecho es intentar y he empezado hoy todo a hacer un tutorial de un bolso porque el color me encanta para el verano, pero es que es tan gordo que la verdad que no quedaba bien, pesaba mucho porque mirad el grosor que tiene. Es muy bonito. Entonces pues he pensado nada. Pues plan B y como tenía pendiente enseñaros a hacer un joyero o una caja con tapa pues digo, este es el trapillo perfecto para que tenga mucho cuerpo. Mirad, todo esto es porque ya he deshecho lo del bolso. Vamos a ponerlo aparte y vamos a empezar. Además, este joyero va a tener una base cuadrada. No va a ser la típica que empieza con el círculo mágico. Para empezar, lo más importante, una aguja, la más gorda que tengáis. En este caso yo la del 15 no tengo una de 17 pero es bastante gordita, así que me va a servir. Vamos a empezar. Nudo corredizo ¿Veis? Mirad, ya solamente viendo la aguja como queda es un nudo súper gordo. Vamos a ponerlo bien. Otra cosa, no apretéis mucho el punto. Necesitamos espacio y tampoco queremos que se nos quede encogido. Entonces, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a ver qué tal. 9 está bien Y una más para subir 10 cadenetas para empezar ¿Vale? A partir de ahora vamos a empezar a tejer en recto. ¿Cómo? Siempre dando la vuelta hasta que tengamos nuestro cuadrado o rectángulo lo que prefieráis o lo que salga. Punto bajo todo para que quede bien tupido. En el primero es para subir, así que no tejemos tejemos en el segundo todo en punto bajo y ya os digo sueltecito ¿Vale? Para que no quede encogido Lo bueno que tiene este trapillo y esta aguja es que el proyecto os crece rapidísimo con solo media vuelta ya veis Al principio es normal que se encoja ¿Vale? No pasa nada conforme vayáis tejiendo dándole forma se quedará liso o plano Llegamos aquí Siempre estirando un poquitín que quede todo bien Este es el nudo Nada Entonces ¿Qué hacemos? Damos la vuelta tal cual una cadeneta al aire para crecer y que quede recto al lado y empiezo a tejer otra vez punto bajo así todo el tiempo estoy terminando la última vuelta he hecho 6 este es el último punto y ahora ya tenemos la base es una base rectangular la podéis hacer más ancha más estrecha muy cuadrada esta es más rectangular y cuadradita Ahora mi truquillo aquí para hacer un cesto es que en lugar de empezar a tejer directamente hacia arriba como este lado termina en punto bajo y este lado como veis era el de la cadeneta y es más fino muchas veces se ve irregular que hago le voy a hacer un borde por toda la base en punto enano y ya a partir de ahí empiezas a crecer porque es mucho más fácil el único momento en el que podéis dudar son en los laterales ya que claro aquí el punto está muy claro cada V es un punto pero aquí están las vueltas con las que hemos subido pero bueno como sabemos que hemos hecho seis vueltas para subir vamos a buscar seis puntos de esta manera hago una cadeneta para subir aquí de acuerdo vamos a empezar por aquí y veis hemos llegado aquí lo que podemos hacer es dejar este punto un poquito largo para tener espacio para girar de acuerdo entonces voy a buscar aquí el primer punto donde poder entrar sueltecito también para luego poder continuar ya hemos hecho el primero buscamos el segundo tercero cuarto quinto y sexto perfecto veis ya no hay duda ya cuando vayas a empezar a tejer sabes dónde está cada punto bueno pues lo mismo por el resto de la base ya tengo los cuatro bordes hace como una trenza y estos son los puntos cada V de esta trenza es un punto vamos a coger así así por cada lado y ahora ya es cuestión de empezar a subir la combinación de puntos es cosa vuestra pero os aconsejo que sea en punto bajo porque tiene más cuerpo y va a quedar más más tiesa la la cesta vamos allá empezamos una cadeneta para subir en la primera esquina y vamos a coger el primer punto y empezar a tejer ¿veis? solo cojo la parte de la trenza cuando llego a la esquina ¿veis? no apretéis mucho porque se encogerá hay que ir estirando el punto cuando llego a la esquina no voy a hacer nada más simplemente como hemos hecho en la parte inferior dejar bastante hilo y continuar tejiendo el siguiente punto ¿veis? tal cual ya se va marcando sola la esquina pues así toda la base cuando hemos hecho los cuatro lados ir estirando siempre de las esquinas y lo que puedes hacer para no perderte en las vueltas y no controlas muy bien es marcar el primer punto porque ya no vamos a hacer ni cadeneta al aire ni nada va a ser todo seguido para que no se vea ningún lado diferente al otro entonces este que sería ya el primer punto de la segunda vuelta sueltecito y marcado de acuerdo y sigue tejiendo hasta que tenga la altura que te gusta con tres vueltas y este trapillo tan tan gordo ha sido suficiente para conseguir una altura buena es muy normal que las esquinas quedan un poco redondeadas esto lo vamos a solucionar ahora haciendo un borde de punto enano por todo el filo como va a ser un joyero va a tener una tapa que va a salir de un lado entonces vamos a hacer ahora pues por ejemplo este lateral este lado y este lateral todo con un remate de punto enano cuando lleguemos a esta parte que va a ser la parte trasera vamos a tejer la sola par empezamos por aquí y hacemos tal cual entro cojo y punto enano ¿vale? aquí ¿veis? va quedando todo un reborde cuando llego aquí a la esquina lo que voy a hacer en el sexto punto hacer dos puntos bajos dos puntos perdón enanos en el mismo punto así voy a marcar un poco más la esquina y sigo tejiendo no apretar ¿vale? dejar sueltecito el trapillo para que no se encoja la cesta cuando llego aquí lo mismo que en esta esquina hago dos puntos enano en el mismo punto para marcar bien la esquina y sigo ¿veis? esto ya tiene este borde ya tiene otra consistencia mirad que gordito ¿veis el filo? ¿cómo se nota? hace como una costura quiero hacer una solapa entonces la solapa debe caer justo por el borde un poquito más para que no se hunda en el centro lo que voy a hacer es una cadeneta al aire para subir repito por si no me habéis visto que no me he dado cuenta que estaba fuera de la cámara aquí entonces una cadeneta para subir y voy a tejer solamente la parte que queda dentro digamos de la V la que queda en el interior que sería esta la primera cojo un punto bajo el siguiente cojo punto bajo lo mismo que os he dicho no apretar el punto ¿vale? un soltecito ¿veis? así queda la solapa hacia acá ¿veis como el solo va teniendo ya la forma de de tapa? al hacer este cambio aquí de solo tejer por una parte del punto cae hacia adentro vamos a continuar tejiendo la solapa de la misma forma que hemos estado tejiendo todo el cesto cuando acabo una vuelta como trapillo cuando acabo una vuelta hago una cadeneta al aire para subir y que no quede encogido y sigo tejiendo todo igual hasta que quede el mismo ancho de todo el cesto voy a hacer ya la última vuelta de la solapa ¿veis? porque ya va a llegar prácticamente al filo aquí esa sería la tapa si queréis le podéis poner aquí un lacito o sea un trozo de trapillo y un botón a tipo de cierre y listo ahora os lo voy a enseñar bien porque tengo la cámara puesta fija y os lo moveré y os lo enseñaré ahora solo queda darle un toque especial podéis ponerle por ejemplo unas borlas de hilo las tenéis en el blog si pones en el buscador como hacer borlas de hilo o flecos lo tenéis es súper fácil y con hilo de de crochet de punto de cruz podéis hacerla ya tenéis vuestra cajita para guardar esas preciosas joyas espero que os haya gustado podéis encontrar todos los videotutoriales de Santa Paciencia en mi canal de Youtube así como buscar cualquier tutorial explicado paso a paso en www.santapaciencia.com ya sabéis muchas gracias hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima Gracias.